Ey, tú y esa pinta es verificada Y ese pantalón será verificado Que te lo veo desde el año pasado Y esa gorra es verificada Que te la veo desde la mañana Y esos Louis Vuitton serán verificados Que te lo veo desde el año pasado Y esa Gucci es verificada Que te la veo desde la mañana Comencé usando aero postales Ahora me pongo Gucci y Versace en todos los lugares Los que querían frenarme, no pueden llegarme Le di cuatro palos, el Louis le saqué el kilometraje Me busco pa' comprarme un edificio en el Piantini Ya no uso tenis falso, uso Luis Boutini Me busco pa' comprarme un edificio en el Piantini Ya no uso tenis falso, uso Luis Boutini Antes tenía unos tenis que estaban rotón Ahora uso Gucci y Prada y Louis Vuitton Made in Italia, dice mi pantalón Y si sé que amo el tuyo, Made in Villacón Yo, yo, Made in Italia Tú, tú, Made in Villacón Yo, yo, Made in Italia Tú, tú, Made in Dajabón Y ese pantalón será verificado Que te lo veo desde el año pasado Y esa gorra es verificada Que te la veo desde la mañana Y esos Luis Vuitton serán verificados Que te lo veo desde el año pasado Y esa Gucci es verificada Que te la veo desde la mañana Si ese flow con color no tripea Y esos tenis con malé del que un mueble de los de Ikea No se prenda China Taula, cómprate en Corea Mientras yo ando de Givenchy De los Piatas a la correa Wea, wea Y esa Louis Vuitton estará verificada La usa los domingos y la semana tu manada Parece que le dio viruela toda descascarada Y el más pancho de este coro se manda vestido de Prada Yo, yo, Made in Italia Tú, tú, Made in Villacón Yo, yo, Made in Italia Tú, tú, Made in Dajabón Y ese pantalón será verificado Que te lo veo desde el año pasado Y esa gorra es verificada Que te la veo desde la mañana Y esos Louis Vuitton serán verificados Que te lo veo desde el año pasado Y esa Gucci es verificada Que te la veo desde la mañana Nosotros no andamos en eso Nosotros andamos verificados Con Jerry el sonido perfecto El Regimen, el Felino Jeffy Graf, OBS Y esa pinta es verificada Que te la veo desde la mañana DJ Warrior anda verificado Chico que anda, anda verificado DJ Pachanga anda verificado La jefa anda verificada Y los que no andan verificados Que manden su pantalón Ten en esta mañana Ponernos signed to the